La Facultad de Arquitectura realizó el segundo seminario internacional sobre teoría urbana entre el 18 y el 20 de febrero, que tuvo como eje central la fase actual del capitalismo y la urbanización en América Latina. Emilio Pradilla Cobos, coordinador de la Red Latinoamericana de Teoría Urbana, se refirió a Latinoamérica y su relación con la mundialización del capital y el neoliberalismo. En América Latina, por un conjunto de procesos económicos, entre los cuales tiene que ver la desindustrialización que están sufriendo nuestros países, la orientación de la industria cada vez más hacia una industria de simple ensamblaje, lo que nosotros llamamos en México la maquila. Las ciudades se están quedando sin fuentes económicas propias y se ha ido orientando la actividad productiva urbana, fundamentalmente hacia la producción inmobiliaria. La construcción que se ha, dijéramos, hay un boom de la construcción en América Latina, en todas las ciudades, lo vemos acá en Medellín, quedado verdaderamente, no admirado en el sentido positivo, sino admirado en el sentido de ver un hecho, que es el proceso de verticalización de las ciudades, que es la expresión de una tendencia actual de todo lo que es el capital financiero orientado hacia la construcción de centros comerciales, de grandes edificios corporativos, de grandes torres de vivienda de interés medio y alto, de enormes zonas de vivienda de interés social, etc. Entonces, como esa es la fuente de riqueza de las ciudades, el problema que tenemos es que los gobiernos locales han puesto, dijéramos, todo el interés en crear las condiciones al capital inmobiliario para que se reproduzca, para que construya, muchas veces dejando de lado todo esfuerzo de planeación racional de las ciudades, dejando de lado procesos tan negativos como es el encarecimiento del suelo, el encarecimiento de la vivienda, etc., que obviamente actúa en contra de los más pobres en las ciudades. El evento contó con una amplia nómina de expositores de diferentes países, que presentaron temas vigentes para el desarrollo territorial de las ciudades latinoamericanas, como la mercantilización en la producción de los servicios urbanos, de la que nos habló Pedro Pires de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Históricamente en el capitalismo hay muchos bienes que no se logran, digamos, comprar con los salarios, ¿verdad? Entonces ha sido necesario desmercantilizar, digamos, o sea, permitir el acceso en formas no mercantiles, digamos. Y ha habido varias formas, digamos. Una de ellas es lo que yo digo como desmercantilizar el consumo. ¿Qué quiere decir eso? Permitir que población que necesita un bien pueda acceder a él sin tener la cantidad de dinero, ¿no? A través, digamos, históricamente esto fue hecho fundamentalmente a través de políticas del Estado que transferían recursos, ¿verdad? Entonces, subsidios, vivienda, precio bajo, etc., ¿no? Que, entonces, ampliaban, digamos, la solvencia de esa población y que les permitía comprar en el mercado. En el caso de América Latina es más complejo porque, bueno, en nuestros sistemas económicos, digamos, hay mucha población fuera del mercado de trabajo, los salarios son más bajos, etc. Y los Estados no han tenido capacidad de desarrollar esas políticas. Por lo tanto, han salido, digamos, procesos que yo llamo de desmercantilización social. Es decir, no el Estado, sino que la población produce fuera de condiciones mercantiles los bienes. Entonces, la autoproducción de vivienda es una manera de producir vivienda, no para introducirla al mercado, sino para consumirla. Entonces, la población esa lo que tiene es tiempo de trabajo, no tiene dinero. Por lo tanto, puede con su trabajo autoproducir la vivienda y desmercantilizarla socialmente. La doctora Ancias Sociales, Priscila Connolly, participó en el seminario con el tema de la gobernanza de la movilidad y los efectos del neoliberalismo en el crecimiento de las ciudades. Un efecto que estamos observando es que las ciudades tienen a, en los últimos 20, 30 años, que las ciudades han crecido más espacialmente que en población. Lo quiero decir que las ciudades han crecido geométricamente más. Entonces, la gente tiene que viajar a distancias mayores que antes, proporcionalmente con el incremento de población. Yo sé que aquí en Medellín la ciudad no tiene mucho por donde crecer, pero en otras ciudades donde sí, sí se va comiendo más espacio. También hay una modalidad interesante de vivienda social que empezó en Chile en los 70s y 80s y luego se implementó en México y ahora está llegando a Colombia y Brasil y Panamá, otros países, que es la producción masiva de vivienda con sistemas industrializados a gran escala, es vivienda de mediana densidad, casitas muy chiquitas, necesitan terrenos planos para que funcionen esas economías de escala en el proceso de producción. Eso implica que hay grandes contingentes de población que viven en las periferias lejanas porque parte del modelo del negocio, esto es conseguir terreno barato, o sea, está lejos de todo. Entonces, eso sí es un problema, es un problema en Chile, se ha analizado bajo la idea de, el problema de los con techo, no de los sin techo. Sí tienen vivienda, pero no tienen lo que va con la vivienda. Lo mismo está sucediendo en México, inclusive donde hay un problema de vivienda desocupada por este fenómeno, porque la gente se mueve ahí o compra una casa y no puede vivir ahí, se regresa a sus lugares de origen. Y tengo entendido que eso está sucediendo, el modelo se está exportando, porque es una nueva modalidad de producción habitacional con financiamiento más o menos accesible, organizado en cierta forma por el Estado, pero para la iniciativa privada. Este seminario tuvo como objeto impulsar el desarrollo colectivo de una metodología para la construcción de un mapa de producción intelectual sobre el tema de la urbanización y así proporcionar una dirección para la construcción de una teoría urbana de y para América Latina. ¡Gracias!